Era casi la una de la madrugada de este miércoles cuando senadores oficialistas aprobaron por mayoría el artículo del aborto y sus ocho causales. Sin dudas esto es un avance, iremos paulatinamente seguramente mejorando las condiciones del sistema público para garantizar que este artículo se aplique. Pero esta aprobación causó asombro en la diputada oficialista Concepción Ortiz, quien dijo que mandó algunas recomendaciones para modificarlo. Habíamos pedido nosotros que se pueda reconsiderarse, tomarse en cuenta las propuestas que pueden proponer nuestras organizaciones sociales, mujeres que también, al final de cuentas la ley se aprueba pero después tenemos que cumplirlas. Recordemos que la pasada semana los presidentes de las cámaras se reunieron con los sectores pro vida y pro aborto y ambos dejaron sus propuestas, sin embargo el artículo fue aprobado sin modificación alguna. Gracias. Gracias. Gracias.